Una nueva manera de cooperar un poquito con todos nuestros hermanos y pues nunca es suficiente, ¿no? Como decía, no hay ningún gobierno que pueda atender esta emergencia, este tamaño de emergencia. Entonces, simplemente, pues, le quiero dar la invitación a que a veces nos pasa, cooperamos una vez y uno dice ya, cooperé. No es suficiente, no es suficiente. Tratemos siempre de buscar en qué más podemos ayudar y, bueno, esta idea de esta manera que Sony y toda la industria musicalización es una excelente forma, así que, pues, simplemente invitamos a agradecernos por formar parte de esto y, bueno, a través de las redes sociales, por supuesto, vamos a ir invitando a, pues, a lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Nuestros fans que ya han hecho algunas cosas seguir invitando a hacer conciencia porque falta mucho y sobre todo lo que decía el director de la Fisroja todavía vienen más, todavía vienen más, pues, no sé si vayan a ser huracanes, pero no es suficiente, así que, pues, simplemente ponernos en el lugar de los demás y seguir a por ahí. Hacer conciencia con los que están cerca de nosotros, nuestros amigos, nuestra familia, ¿no? Tener esa labor de convencimiento y seguir invitándonos a la atención. Gracias. ...de las tragedias. El mexicano está unido por tradiciones, por música, por costumbres, pero creo que siempre se une más el mexicano cuando hay momentos difíciles. Es maravillosa la convocatoria de Sony, maravilloso la respuesta de todos los compañeros, que unidos en la música podamos dar un grano de arena. Falta mucho por hacer bien en otros fenómenos climatológicos que probablemente vuelvan a afectar a los que ya están afectados. Hay que seguir convocando a hacer más cosas, a hacer más presencia, a ser más donativos y, por supuesto, que gracias también a los medios de comunicación, que ustedes difundan todo esto. Es importantísima la labor de todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por el apoyo. Gracias por unir expuestos a los compañeros. Es una fiesta, de alguna manera, propositiva para sacar adelante a quienes más lo necesitan. Muchas, muchas gracias.